Hola Juego Amigos, yo soy Ale y estamos aquí en la Unboxing Toy Convention, estamos en el stand de Asociación Mexicana de Yo-Yo's y estoy aquí con mi amigo Isaac. Isaac, sí, soy presidente de la asociación y estamos aquí en la Unboxing, traemos un nuevo Yo-Yo, ¿se los enseño? Sí, por favor, y explícanos todo así. Mira, este es el Hyper Cluster, este lo sacó Bandai, apenas van a ponerlo a la venta creo que a partir de septiembre, en las jugueterías, en las tiendas de prestigio. Es un Yo-Yo que primero es el Starter Pack, que son las tapitas, vienen los centros y el bujecito y viene una cuerda. Lo interesante de este Yo-Yo es que tú lo puedes hacer a tu forma, venden también, van a vender también las tapitas, creo que son o 20 o 40 van a ser en total, entonces tú las puedes ir armando a tu gusto, dependiendo la tapita le puede dar al Yo-Yo más velocidad, puede ser más controlable, puede ser más estable, realmente es un muy buen Yo-Yo para principiantes y también tienen otro set que lo puedes convertir para intermedios, entonces es un muy buen Yo-Yo para empezar a jugar Yo-Yo. ¡Qué bonito! Y aparte lo puedes personalizar y ponerle diferentes cubiertas. Puede ser redondito, como este viene redondito, puedes hacerlo mariposa, entonces tienes muchas opciones, está muy muy padre. ¿Y cuál es la diferencia entre, por ejemplo, el redondo, mariposa? ¿Cuántas formas hay para...? Hay dos formas, la forma mariposa y la forma redondita, déjame te lo enseño. Como el que traes aquí, esta es la forma mariposa porque asemeja a lo que son las alas de una mariposa. Y el redondito, déjame que aquí traía uno, el redondito es así, curvito y más planito. ¿Ya vieron? Porque todos conocemos. Sí, es como el típico. Este sirve más para hacer trucos de cuerda, donde queremos que el Yo-Yo esté girando y metamos la cuerda adentro y podemos hacer otro tipo de maniobras. Y este es más para hacer vueltas y vueltas y este tipo de cosas, porque es más cerradito, es más difícil meter la cuerda aquí. Ok, entonces con este nuevo Yo-Yo podemos escoger si queremos mariposa o queremos redondito. Sí, con las tapitas nuevas puedes volver, si compraste, por ejemplo, el set del cerradito, lo puedes convertir con este. Entonces lo puedes hacer como tú quieras, está muy padre. ¿Y qué nos puedes decir de estos de aquí, que están bien padres también? Estos son los que tengo normalmente en la asociación con los que enseño a jugar yo-yo ahí en el Parque México. Estos son para principiantes, esta es la gama de principiantes. Este, por ejemplo, tiene un bujecito de plástico, no gira mucho, puede girar, no sé, hasta unos, ¿qué será?, unos 30 segundos. La ventaja de estos yo-yos comparados, por ejemplo, con el Duncan, con el plástico, con el imperial o con el mariposa, que todo el mundo conoce, es que estos yo-yos son de eje fijo. Estos yo-yos no giran mucho, porque están cerraditos y nada más es como un palito en el centro, una varita. Y estos de acá tienen un balerito en el centro que los hace girar más tiempo, además se pueden abrir. Si se hace nudo en este, tienes que meter una navajita, un empasador o algo para poder sacar la cuerda. Este no, este agarras, abres, sacas el nudito, este es el balerito, si se alcanza a ver el balerito, este es de metal. Esto ocasiona que el yo-yo gire mucho más tiempo y se te facilite jugar y aprender las cosas más rápido. ¡Wow! Ya toda una tecnología esto, yo no recuerdo haber visto algo tan avanzado con los yo-yos, ¡qué increíble! Hay mucho más avanzados. ¿De veras? ¡Wow! Mira, estos de aquí, estos son de aluminio y estos de acá, por ejemplo, este, mira qué chulo está, está bien bonito. Esto es plástico, es un policarbonato de alta densidad, que agarran, echan al momento de hacer la inyección del plástico, lo revuelven como si fuera así una sopa y lo inyectan, entonces queda así bien padre. ¡Está increíble! ¡Se me encantó! ¡Wow! ¡No bueno! Y estos ya son de aluminio con acero inoxidable. ¡Ok! Ya son yo-yos mezclados, son dos materiales, se llaman bimetales. También tengo como este, esto es plástico, es un policarbonato con aluminio, este es de Hong Kong, este está hecho en Hong Kong, y este de aquí, este es un yo-yo alemán. ¡Wow! Esto es acero inoxidable con policarbonato en el centro, este es una chulada, no le piden nada a los de aluminio. Está increíble, y estos se pueden considerar también como mariposa, ¿no? Son mariposa, son para, hay cinco diferentes estilos de juego, es 1A, 2A, 3A, 4A y 5A, este es para usar en 1A y en 3A, que son yo-yos que tenemos que entrelazar en la cuerda y hacer las maniobras y los movimientos. Este está increíble, y además, se me olvidó decirles, tiene esta cosita, por si lo quieres tomar, tiene esta sumidita, que está aquí, es como algo cóncavo así, entonces, tú lanzas el yo-yo de lado, pones el dedito aquí, y se queda girando, haciendo como un finger spin. Sí, 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 entonces, ya no nada más lo juegas así, así o así, sino que también lo puedes poner en el dedo y te gira en el dedo. ¡Wow! Sí, sí, sí. ¡Ay, yo quiero aprender a hacer eso! Se ven increíbles todos, y estos son, ¿qué son estos? Estos son contrapesos. Esto es otra categoría que se llama counterweight, en donde la cuerda no va agarrada al dedo, sino que va agarrada a este dadito, a este contrapeso, y también vas haciendo movimientos y maniobras con el dadito, además con el yo-yo, es otra categoría, es la 4A. ¿Por si no era suficientemente difícil? Es cinco veces difícil, porque son cinco categorías. Sí, y ahí en el parque aprendemos de todo, tenemos varios horarios. ¿Sí? ¿Qué horarios tienen? Mira, estamos de 11 a 3 de la tarde, pero la clase para principiantes es de 12 de la tarde a 1 de la tarde, dura entre 45 minutos y una hora, y lo que es para intermedios es de 2 a 3, digo, de 1 a 2, y de 2 a 3 es libre, en donde preparamos las rutinas para campeonato, porque los chavos tienen que prepararse primero 30 segundos con música, luego 1 minuto con música, luego 1 minuto y medio, y ya la final es de 3 minutos. Y yo les organizo los campeonatos. ¡Qué genial! ¿Y tienen algún campeonato en puerta? Sí, ahí el próximo 9 de agosto, la próxima semana, es el campeonato mundial en Shanghái. Yo no puedo ir desafortunadamente, porque tengo otras cosas que hacer aquí, no tuve oportunidad de ir, pero tenemos tres participantes que van a estar allá. ¡Guau! Pues mucha suerte, de verdad, qué padre, está de verdad increíble, me encantaron, y nunca me imaginé que hubiera tantos tipos de yo-yo y tantas formas de poder hacer las cosas. Y esto es poquito, lo que tengo en el parque o en la tienda que tengo de yo-yo es mucho más, esto nada más lo trajimos para exhibición aquí en la unboxing. Sí, el mundo del yo-yo es muy, muy, muy amplio. Entonces, en el Parque México, ¿verdad? Sí, ahí en la Condesa. Ya saben dónde encontrarlos. Todos los sábados, yo me voy a dar una vuelta por ahí, porque de verdad, están increíbles, me impactó tantas formas y todo lo que se puede hacer. ¿Sabes qué es lo padre, pero aunque te interrumpa, que son niños jugando con niños y estamos conviviendo seres humanos, no tanto con las tablets y eso, y eso es muy padre, porque, por ejemplo, a una persona, a un niño le sale el truco y al otro no le sale, llega y le pregunta, oye, ¿cómo lo hiciste? Y empieza esa convivencia sana que hemos estado perdiendo, y creo que es algo bueno que tienen que tomar en cuenta los papás y todos los que quieran venir. Claro, además es un gran ejercicio de destreza, o sea, qué barbaridad. Sí, 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 pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Isaac. Pues esto fue la Asociación Mexicana del Yo-Yo, amigos, espero que les haya gustado. Yo soy Ale y estamos en la Unboxing Toy Convention. Muchas gracias.